Mientras los cuatro campeones entrenaban para controlar a las bestias divinas, Prunia encabezó una expedición de expertos en reliquias ancestrales hacia la torre, que había surgido repentinamente en la llanura de Irule. Pronto se percataron de que la torre, bautizada como Torre Sheika, era sólo una de las torres que existían en el reino. Un dispositivo albergado en el castillo de Irule controlaba el surgimiento de tales edificaciones. Para activar la unidad central, era necesario verificar la tableta Sheika en cada una de las torres. Zelda, Prunia y los campeones decidieron partir para poder investigarlas. ¿Otra vez estudiando reliquias? ¡Padre! ¿Crees que puedes perder el tiempo en esas pequeñeces? Estaba... Es una reliquia antigua. La encontré un día cuando estaba paseando con mamá. Ella decía que quizá ocultaba un poder en su interior. Recuerdo aquella conversación como si fuera ayer. Pero todavía no he descubierto cuál es el verdadero propósito de la reliquia. ¡Mal padre! Quizá revelar su secreto nos pueda ayudar a enfrentar al cataclismo. Eso... No es lo que debería preocuparte. No tengo intención de abandonar mi meditación. Pero... Me gustaría... Poder hacer un poco más... Para ayudar a nuestro pueblo. Por lo que veo... Parece que haces justo lo contrario. Esta vez... Te lo permitiré. Más espero que recapacites. Gracias. ¡Gracias! Sigan perdiendo el tiempo hasta que les toque su parte ¡Eizog! Más respeto, son los deseos de nuestro señor Ganon Me disculpas Un guardián controlado por Ganon Con él a nuestra disposición ¡El mundo será nuestro! Pero, hay algo que desconocemos El poder tan inmenso de Ganon Podrá ser controlado con tanta facilidad Llegar un poco de los niños Número ¡Dónde se déjuele! ¡Síjuele! ¡Clic! ¡Clic! ¡Funcionó! ¡Qué alegría! Lo conseguimos Princesa, entonces podemos seguir activando el resto de las torres Zelda y sus compañeros consiguieron activar la Torre de la Llanura Bajo las órdenes de Prunia, se pusieron en camino para reactivar las Torres Sheikah que habían surgido en cada región Pero el enemigo no iba a permitir que salieran victoriosos El Clan Giga había reforzado su poder y esperaban en la Torre de Akala La última de las torres a la que Link y los suyos se dirigían Tranquilos ¡Suscríbete! 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 Yo me encargo, Link ¡No! ¡Aléjese! Necesito esto ¡Explosión! ¡Ahora! Necesito esto ¡Explosión! ¡Suscríbete a la pierna! ¡Suscríbete! ¡Ahora! ¡Suscríbete! ¡Así es! ¡Bien! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Empa! ¡Sí, Alteza! ¡No diga eso! ¡No me pate! ¡Atención! ¡Por supuesto! ¡Inmóvilis! ¡Qué es mi deber! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Sí! ¡En guardia! ¡Allá voy! ¡Al poder de inmóvilis! ¡Al poder de inmóvilis! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ah! 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 El poder de Mordis El poder de Mordis ¡Cuántate! ¡Vamos a la altura! ¡Vaya! ¡Pero! ¡Vamos a la altura! ¡Vamos a la altura! ¡Vamos a la altura! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Por poco! ¡En guardia! ¡Allá voy! ¡El poder de Inmóvilis! ¡Adiós! ¡El poder de Inmóvilis! ¡El poder de Inmóvilis! ¡El poder de Inmóvilis! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.